Háganle una rueda a Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, no va a ser apta a sudar Baila tu ritmo, palapura sabrosura, nuevete nena, que esto se escandela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera, con esa gracia con que mueves tus caderas Háganle una rueda a Juana, como fuera la cubana El ritmo que se siente es abuso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana, a las juanas de Rio Grande City Baila como Juana la cubana, a las juanas de Rio Grande City Baila como Juana la cubana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, no va a ser hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete nena, que esto se escandela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera, con esa raza con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás Y regresa el ritmo y el sabor El supercoco, la conquista Allá viene el cafetero Juan Paltes, con el canto lastimero del café La bonanza cafetera se acabó, porque se vino la roña y lo mató Yo era el cafetero Juan Paltes, no tiene dinero ni café Mira la montaña con dolor, que le importa el que brille el sol Allá viene el cafetero Juan Paltes, con el canto lastimero del café La bonanza cafetera se acabó, porque se vino la roña y lo mató Allá viene el cafetero Juan Paltes, con el canto lastimero del café La bonanza cafetera se acabó, porque se vino la roña y lo mató Yo era el cafetero Juan Paltes, no tiene dinero ni café Solo le he cuidado el azadón, palabra a la tierra con valor Solo le he cuidado el azadón, palabra a la tierra con valor Mira la montaña con dolor